Música Que chota acabocada, ¿no? Dale, more, sacame de acá, la puta Jaja, gracias Santi por venir Que bueno que ya te vas igual, porque no tenemos un solo mango para pagarte Bienvenidos a Juegazos del Año, edición 2023 Yo soy Rodrigo Moreno, voy a ser su conductor Y vamos a hablar de los jueguitos de este año Porque hay una bucha de jueguitos para hablar 2023 tuvo de todo, desde un nuevo juego de Harry Potter A Mario 64 con una escopeta Como todos los años, eso no solo involucra juegos que hayan salido este año Sino también juegos que haya descubierto este año Voy a hablar de 10 nominados y después voy a elegir el juego del año Además tenemos un World Premiere de un jueguito que... Tremendo Así que sin más, arrancamos con el puesto 10 Mándame echa El primero del que quiero hablar, técnicamente no cuenta Es más un, lo quiero mencionar, porque ya tuvo oposición el año pasado Pero creo que vale la pena mencionar a Sonic Frontiers de Final Horizon Porque ya hablé tanto del jueguito que ya fue, ¿no? Sonic Frontiers en sí, fue un juego copado Pero se le notaba que le faltaba tiempo en el horno Para arreglar esto, desde muy temprano se avisó que iban a haber 3 actualizaciones Que iban a completar cosas del juego Incluyendo un nuevo segmento de historia A la primera 2 no le di ni 5 de pelota porque la cosa es muy simple Si yo jugué el jueguito cuando salió, no voy a volver a jugarlo solo para hacer desafíos Me da mucha paja Si no está en el juego base, dudo tocar ese tipo de cosas Pero The Final Horizon hacía justamente algo que sí valía la pena Arreglar el final del juego Básicamente reconstruyeron toda la última isla para que sea la experiencia que los desarrolladores querían O sea que también querían ser unos hijos de remil puta Los personajes jugables nuevos están muy buenos Y todo el segmento de mundo abierto y escalar las torres es súper divertido Y aunque te castiga muy pesado por caerte Los juegos de Sonic siempre premiaron arriesgarte para hacer cosas en menos tiempo Y eso lo hace ultra entretenido El gran problema de todo esto es el balance de dificultad en los desafíos Y una mini pelotudez en el jefe final Que básicamente involucra hacer algo que en ningún momento del juego hubo que hacer Es más, te diría que el juego no está diseñado para esto Disculpame, vos me estás pidiendo que yo haga en un frame perfecto un parry Hijo de puta Porque decime vos Si esto te parece que te está pegando Y si decís que sí Chau, retírate, no me servís Decís que yo espirraneaba un montón este juego Porque si no este desafío de vencer 3 titanes en tan poco tiempo Hubiese sido imposible Y el jefe final Por más copado que es Porque la puta madre Man, Super Sonic fase 2 Es mega frustrante Si, de vuelta No sabías que tenías que hacer algo que el juego nunca te pidió que hagas Es una muy buena adición al juego base Es bastante mejor de lo que ya estaba Pero es imposible no pensar que hubiese estado mucho más balanceado Si hubiese estado dentro del juego en primer lugar Che, pero si no me gustó tanto ¿Por qué está en el video? No sabés, boludo Tears of the Kingdom Ustedes ya saben lo que yo pienso de este juego Y es uno de los motivos por el que está tan arriba en esta lista El otro motivo Es que para mí Fue una decepción gigante Breath of the Wild fue uno de los mejores juegos que jugué en mi vida No hay con qué darle Pero reusar la misma fórmula sin cambiar demasiado Y esperar que funcione una segunda vez Simplemente no anduvo conmigo Para una espera de 6 años Esperaba haber muchísimo más cambios Pero terminó sintiéndose como una expansión del juego anterior Y re loco Porque no fue el único juego que se sintió así este año Lo único que rescato del juego es la historia y el pedazo de final No es la mejor historia en un juego de Zelda Pero fue lo único que me mantuvo jugando hasta el final Y como ya hablé de este juego anteriormente Voy a aprovechar este espacio para hablar de otro Zelda que jugué este año Da la casualidad justo que este año Pude al fin conseguir mi primera Game Boy Color Y uno de los primeros juegos que toqué Fue Link's Awakening No, no, ese no Ese Es increíble que hayan podido meter una aventura de esta magnitud en una Game Boy Es un juego súper directo y que va al grano Además, comparado con otros Zeldas Es súper simple Cosa que lo hace súper encantador Es recreativo E incluso con algunos riesgos en la fórmula Siento que logra ser uno de los mejores que hay Todavía no tuve la chance de probar el remake Si, lo tengo físico Pero soy así Pero hay algo sobre la magia de la versión original que es inigualable Veo esto y siento que estoy jugando un juego de Lego, boludo Fue el juego perfecto para jugar en momentos al pedo En el laburo o en casa Si, si Porque en vez de agarrar la pala estaba jugando con esto, obvio Con una mano en el corazón Te digo esto Yo no soy tan fan de Mario Ya sé, ya sé Aunque hay algunos juegos que me gustan mucho Crecí con Sonic Entonces muchos de los juegos 2D La verdad que no me gustan mucho O sea, están bien Pero hay miles de cosas que preferiría jugar antes que un Mario 2D Entonces ¿Cómo mierda hicieron para que Super Mario Wonder me guste tanto? ¿Viste cuando jugás un jueguito y tipo Todo te cliquea? ¿Cómo se siente? El diseño de los niveles La estética Todo The Game Es divertido Normalmente no metería un juego de Mario 2D en uno de estos videos Amigos, Sonic Superstars ni siquiera entró, ¿entendés? Las medallas que te dan diferentes habilidades Los nuevos poderes Las rutas secretas Y la falopa de agarrar las semillas Hace que cada nivel se sienta único Lo cual era mi mayor problema con los demás juegos Encima Como cambia el diseño del nivel cada vez que agarras una semilla Le da un buen toque de rejudabilidad si lo querés completar al 100% Y honestamente Me hace acordar muchísimo a otro juego que estuve jugando un montón este último tiempo Si todos los juegos 2D que hagan van a ser igual de buenos que este Estoy 100% metido Se lo va a extrañar a Carlos Pero al menos este No es este Algo es algo Moré Hablaste de Sonic De Mario Y de Zelda ¿No vas a hablar de algún juego de hombre? Parece que no Más temprano este año Hice un video jugando a todos los juegos de Disney En Family Super Nintendo Y Sega Genesis Con algunos de Game Boy también No amigo Esos fueron terribles Y a pesar que disfruté muchos de los juegos que jugué Aladdin de Super Nintendo Simplemente volvía una y otra vez Lo gané para el video Y después una vez más Y más adelante lo jugué en la Play 2 en la tele de tubo Y después otra vez más Sí Me parece que es un juegazo Aladdin en Super Nintendo es un juego que podría haber salido hoy en día Y la gente lo aplaudiría porque las físicas del jueguito son re satisfactorias Todo el momentum que generás con el parkour y el balanceo que haces Crea un juego que te castiga si no te animás a hacer el salto que estás pensando Y te desafía constantemente a hacer toda una seguidilla sin tocar el piso Suena difícil Pero los controles se derriten en tu mano con lo bien que se sienten No, no La manteca no hace falta Déjala ahí Incluso hasta en los niveles que técnicamente no son niveles Son divertidos de jugar El único que te puedo llegar a jugar es el auto-scroller Pero por suerte no abusa su bienvenida Y la música también es divina Es más Me parece bastante gracioso que el primer nivel Claramente es un salto adelante Pero como le pifia bastantes notas Es otro tema Pero que también es bueno Eh, pará, ¿ves eso? No, man, el Mario se copió del Aladdín Yo crecí con una Sega Genesis Así que jamás había tenido la chance de probar esta versión Y la verdad es que también jugué muchísimas veces la de Sega este año Ahora me lo puedo ganar rapidísimo Y sigue siendo divertido como la primera vez Y además, sí Visualmente, la de Sega es muchísimo superior Porque viste, está dibujado por los mismos animadores de la peli Es un juego que es muy fácil que te atraiga Además de que también es buenísimo Pero Hay un detallito re importante Que el de Super Nintendo lo hizo Capcom ¿Y sabes qué más hizo Capcom a las 3 semanas que salió este juego? Cierra mi caso, su señoría Igual guarda Porque en la Sega también estaba Aladdín 2 El port pirata del jueguito de Super Nintendo No sé cómo me lo consiguió mi novia Y tampoco está tan mal, eh Hasta tiene los jefes Cosa que la verdad que me re sorprende Pero si tenés los dos juegos ¿Por qué elegirías este? Si tuviera 3 deseos mágicos Los 3 serían que jueguen a este jueguito Bueno, capaz te robo un deseo para unos sanguchitos de miga Porque me pegó el hambre, boludo Andás a ver qué pasa Que todos los años estoy mencionando un jueguito de carrera Pensás que no me gustaban Pero este año entendí que sí Y jamás pensé que iba a ser de... Sí, cualquiera Metropolis Street Racer es el mejor juego de carreras Que jamás escuchaste en tu vida Vos tenés que ver mucho con eso Como la gran mayoría de las cosas dentro de la Sega Dreamcast MSR estaba adelantadísimo a su época Porque básicamente era un hub social La cosa es así El juego se maneja con un sistema de respeto Que le dicen cudos con D No son culos Aclaro porque este medio es ubicado Y el chiste es que vos agarrás tu auto Y querés hacer una carrera, ¿no? A menos que te quiera hacer el automag No sé Y para desbloquear carreras Necesitas tener cada vez más respeto Entonces antes de cada carrera Vos podés decir si sos un cagón Yo soy muy cagón Y bajar las condiciones de victoria O flashear que tenés el pito grande Y hacértela más complicada Sí, Rayman, dale Arrancá 10 segundos antes Te rompo el orto igual, papi Che, no vale Así cualquiera, boludo Encima, si perdés Tenés consecuencias reales Salir al menú Nah, sos un cagón El sistema de respeto tiene sus ventajas Y sus desventajas igual Porque así como hace avanzar Súper gratificante Porque genuinamente sentís que vas mejorando También puede hacer que trabarte en una carrera Te cague la vida Y complique muchísimo las cosas Porque también eso El juego es un bardo de controlar Si tenés el respeto alto Sos genuinamente bueno Porque pegar una curva en este juego Agarrate ¿Eso qué tiene que ver con un hub social? ¿Cómo dijiste, pelotudo? Bueno, pará, no me hable así El juego tenía un buen online En el año 2000 No había carreras simultáneas Porque una vez más Me estás pidiendo un montón Flaco, esto es del 2000 Pero sí podías medir tu respeto Contra fantasmas de otros jugadores Y hasta competir para ver Quién era el jugador más pijudo Y lo copado Es que hoy en día Todavía podés jugar estas funciones Porque la comunidad de la drincaste es buenísima Ahora, escuchame una cosa ¿Vos sabés lo que es haber escuchado El soundtrack de Sonic R toda mi vida? ¿Para después venir Y escuchar un montón de temas nuevos Del mismo artista? Che, pará, ¿qué onda este? Está recolado Cerrá el porno, boludo Encima tiene esa onda radio de GTA Que es re carismática Y como es una radio Si pasás por abajo de un túnel Se te va cortando la transmisión Amigos del 2000 Los temazos posta le dan un toque re lindo al juego Hay muchos juegos de carreras con muy buen soundtrack Pero hay algo sobre el vibe que maneja este juego Recorriendo todos estos lugares reales Porque encima eso Estos mapas están basados en ciudades reales Y si sos de Argentina Y tenés el horario de Argentina Si jugás a las 3 de la tarde Es de noche Shibuya Porque allá de noche es ahora Es un juego del 2000 La única gran chotada del juego Es que tenés que ser el señor de la noche Para manejar bien de noche Porque si vas a manejar en la oscuridad Tremendo No vas a ver las curvas Te juro Traté de grabar un ladrín que es real Pero amigo Así lo ven ustedes Así lo veía yo Casi me mato No tengo demasiadas palabras más Para genuinamente explicar La linda experiencia Que se vuelve el paquete entero Te hace posta Querer aprender a jugarlo bien Agarrar los mejores autos que puedas Eso incluye el cortapasto Nada Es un juegazo ¿Sabés qué? Permiso Alex Hablame que tenés que seguir con el video ¿Me estás jodiendo? Déjame un rato Déjame jugar ¿Qué juego de mierda que está mostrando boludo? Bueno Ahora tenemos en exclusiva Un World Premiere para mostrarles La primera vez que se ve esta innovadora aventura Al público Vamos a ver Manda el clip Entre 17 estudios En todo Estados Unidos Armamos una experiencia Que se va a coger a tu abuela Y te va a volar los pelos del culo We're trying to make a new experience For players to enjoy La cosa es así Mirá El jueguito El jueguito tiene Very good grafi Se va a coger a tu abuela Muy bueno grafi El gameplay Está re good Está tremendino Esta nueva EP revolucionaria Va a cambiar la vida De todos sus jugadores Estoy inaugurando Flaco Déjame en paz Los joyting Podés usar The Play 2 The Play 3 The Play 4 The Play 1 No No anda Boot Después tenés Esto no es un juego Es una experiencia Que puedan tener Mucha experiencia buena Para que sea Muy bueno el juego FUBA MI JUEGO ALSO The Player Van a tener una experiencia Homogénea Y revolucionaria Completely Creamos una experiencia Completamente innovadora Que va a cambiar La economía mundial Eh ¿Qué haces flaco? No me grabe No me grabe Boludo Estoy laburando Boludo Estoy laburando Estoy laburando Boludo Y la personalización De la jugadora Es muy optimista Optimus Prime ¿Cómo no lo vas a comprar? ¿Cómo no lo vas a comprar? ¡Sos pelotudo! Y bueno Espero que disfrutéis de jugar el juego Así que disfrutamos de hacer el juego Así que por favor disfrutéis Un picante de los próximos videojuegos Que estamos haciendo Muchas gracias Gracias por ver el videojuegos ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos! Muy bueno el jueguito, eh, la verdad Acá me están contando por cucarachas Que ya están desvalijando todo el estudio ¿Seguimos viendo jueguitos? Dale, mandale Ya, hasta ahora está re en entender el video Pero ¿Me vas a decir que no es un juegazo? ¿Es el mismo juego que en la Gamecube? Sí ¿Había terminado el juego de Gamecube? No Un baludo Prime es un ejemplo de uno de esos juegos Que te dan ganas de recorrerlo de principio a fin entero Porque como dije con Metroid Dread el año pasado La sensación de progresión en estos juegos es increíble Obvio es el feel general de los metroidvanias Pero algo que es súper importante es la atmósfera Y Prime te da la atmósfera Por muchos momentos te hace sentir como cuando jugaste Half-Life por primera vez Y eso es algo re difícil de lograr El remaster este se ve pelotudamente bien encima Claramente le dieron un montón de bolas las visuales El gameplay se siente idéntico Cosa que es tanto bueno como malo Porque estamos hablando del mismo juego del 2002 Pero es todo lo que querés en un juego de este estilo Estar completamente compenetrado a recorrer el mundo Y encontrar tu siguiente objetivo Y todo con el cagazo de Che si me muero pierdo un montón de progreso y me mato Los momentos donde no tenés vida y guardar está lijísimos Son el tipo de cosas que hacen a los metroidvanias tan intensos Porque la sensación de Cuando llegás a guardar es súper recompensante Ah pero cuando no llegás Y la satisfacción de saber qué necesitás para avanzar en tal lado Y al fin encontrar la mejora que necesitabas Es una de las mejores sensaciones que podés tener en un juego Esto es una boludez Pero me encanta que cuando explota algo cerca de vos Podés verle la cara a Samus No hay demasiado más que pueda agregar a Sí, es Metroid Prime Obviamente iba a ser bueno Pero obvio, jugarlo en la Switch tiene sus ventajas Por suerte este año no me faltaron metroidvanias Porque también jugué Castlevania Rondo of Ruin O sea, Portrait of Ruin Pero completamente modificado Y siguiendo la trama de Symphony of the Night Otro de los padres de este género Estaría como para que Así como volvieron los metroid Vuelvan los Castlevania, ¿no? ¿Qué pensás Konami? La concha de tu madre ¡Gracias! 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 ¿Otra vez vos? Bomrush Cyberfunk es uno de los mejores revivals de estos últimos años Allá arriba con Streets of Rage 4 Pero more, Bariloche no es de Sega, es un juego indie Sí, pero fue tan bueno que para mí logró ser el tercer juego de la saga, ¿qué querés que te diga? Atrapa por completo el espíritu de los Jet Set Radio, pero aún así metiendo un par de ideas propias que le dan su propia identidad. No solo captura perfectamente el estilo visual de esos juegos, que la puta madre se siguen viendo re bien, amigo, sino también se controla como siempre quise que se controlaran estos juegos, sacando el SB Gravity desde la consola de comandos. Es más fácil compararlo a un Tony Hawk Pro Skater, solo que un poquito más permisivo. Pero tampoco es algo malo eso, el juego quiere que hagas truquitos, quiere que estés metidísimo en el flow de los niveles, quiere que no sueltes el combo, a veces. El chiste del juego es grafitear toda la ciudad, obvio. Pero gran parte de la diferencia con los otros juegos es que inevitablemente ibas a tener que recorrer camino a pata usualmente, lo cual bombrush detista que hagas y tranquilamente te da la chance de que recorras punta a punta en un mismo combo, lo cual es un golazo. Cosa que hace que la progresión del juego me parezca bastante chota. Es muy normal que el juego te interrumpa una y otra y otra vez, mientras jugás para mostrarte una boludez que tranquilamente podría haber visto yo por mi cuenta. Y hace un poco lento el ritmo durante el segmento de la historia. También te super premia por explorar y recorrer todos los caminos posibles, pero también en muchos casos te castiga por estar en un lugar que no deberías estar todavía. Lo cual es medio contradictorio para un juego que constantemente te quiere dejar que hagas lo que se te canta. Encontré esta habitación, ¿por qué no puedo hacer nada acá? Porque todavía no hablaste con este, que ni siquiera es parte de la campaña principal. Ah, está bien, mala mía entonces. Y a pesar de que para avanzar en la historia se vuelve súper, súper repetitivo, el juego sigue siendo una fiesta. Tiene una bocha de elementos que siento que lo tiran para atrás, pero lo divertido que es el juego cuando convias patinando por toda la ciudad, pegando las curvas difíciles, grindiéndote un molino, no tiene precio. Y la música... Totalmente el vibe que manejan los demás juegos, no le erraron nada acá. Mi única gran queja de la música es que son todos los mismos temas hasta en las escenas de historia, lo cual hace algunas situaciones medio anticlimáticas. Pero también a veces la pega re fuerte con la elección del tema, ¿qué decirte? Siempre me pone muy contento ver un juego indie que logra por completo hacerte sentir parte de ese mundo, un mundo que se siente vivo. Porque a pesar de todo lo malo, Bomb Rush fue una locura, y como es el primer intento a un juego de este estilo por parte de Team Reptile, estoy muy seguro que pueden arreglar muchas cosas en una secuela. El único tema es que ahora una secuela de esto tiene que competir con el remake de Jesse Radio, boludo, remake de Jesse Radio, amigo. Si hay algo que me costó muchísimo entender, es por qué la saga de Uncharted era tan popular. Compré el Nathan Drake Collection por allá en 2018, y después de pasar el primer juego, Drake's Fortune, me gustó, sí, está bueno, pero no era nada que realmente sintiera que fuese tan bueno como la gente tiraba. No fue hasta este año que me pintó volver a agarrar esa misma colección y empezar el segundo juego que me clickeó todo. Among Thieves es increíble lo que te hace sentir que estás dentro del quilombo, y tiene tantas situaciones locas que no por nada fue el juego del año en 2009. ¿Cómo que 2009 fue hace 14 años? La puta que me repario. La trama bien Indiana Jones es imposible que te aburra, y encima te lo hacen tan explosivo que en un momento estás corriendo de un camión, en otro te estás cagando a tiros en la jungla, en otro estás tratando de sobrevivir y saltando de camioneta en camioneta durante una persecución. Sí, el juego es bastante una excusa para una peli, pero la peli es buena. Y mientras más avanza, más se pica. Incluso llegando bien al final, hay una sensación de tensión tremenda en la historia, estaba completamente enganchado. No hay un solo personaje que no te guste, y lo más flashero es que se sienten como personas reales, no de un jueguito. Bueno, excepto Lazarovic, porque viste, es el villano del jueguito, y a veces viste como es, viste como es. Es súper entretenido ver crecer las relaciones entre todos ellos, y el ritmo de la historia lo hace sentir fuera de joda como una peli. Hay una muy buena distribución entre tiroteo, historia y exploración, que hace que no te aburras en ningún momento. El tiroteo, que es la base del gameplay principal, es buenísimo. Pero también le pinta ser sorete por momentos. Pero como te digo, la trama es tan buena, y es tan fácil engancharte, que incluso trabándote en una parte del orto, seguramente vas a querer seguir jugando. Es una aventura, y se siente desde el primer momento, o al menos después de salir la esclavaca, no sé, ese capítulo es medio choto. Y es tanto una aventura, que a veces le pinta la falopa. Y aunque en el 1, también hay falopa, en este alguno se tuvo que haber muerto de sobredosis, y no nos explica. Decía que es una lástima la disonancia ludonarrativa que maneja el juego. O sea, que Drake mata a miles y miles de personas, y no tiene ninguna consecuencia moral ni nada. El tiroteo es solo el medio de gameplay que decidió usar el juego. Es imposible pensar que Drake es 100% el valiente protagonista, bueno y humilde, cuando caga a tiros a medio mundo, ¿viste? Es exactamente lo que acabo de decir, man, ¿qué te copia? Lo bueno, es que el próximo juego, es un ejemplo perfecto de cómo adaptar una trama, cagando a tiros a todo el mundo. Es bastante flashero pensar que justo el año que salió la secuela que tardó 13 años en salir, fue el mismo año que yo descubrí uno de los primeros juegos del estudio. El año pasado, cuando hice el video de la Play 2, probé un montón de juegos que nunca había tenido la chance de posta sentarme a jugar, Jack and Daxter, Soul Calibur 2, Clonoa, y bastantes más. Pero el que más se quedó conmigo fue Max Payne. Para estar en una época donde realmente no me es fácil que me enganche con un juego, Max Payne lo hizo prácticamente al toque. I'm afraid I cannot help you. Who is this? Hello? Michelle! No! 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 Michelle! No! 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 No me lo están mostrando mediante escenas, no me cuentan la peli, me dejan vivir a mi lo que está pasando. No es la primera vez que menciono en este canal que yo amo esto. Y no hay nada que te motive más al objetivo del juego que hacerte vivir a vos como jugador que te maten a toda la familia. La manera en la que este juego te cuenta la historia me parece super icónica, hasta bastante encantadora te diría. Hay un aire super cursi a película de acción chota de los 80. I'm Mr. Beast. Mr. Beast. El voice acting también, tiene ese aire a seriedad, pero cuando vos escuchas a los personajes como, o no se, esto, no podes no reírte, es buenísimo. Amigo, podes hacer que las ratas tengan pistolas, me estas jodiendo. Y eso es lo que más me gusta de Max Payne, porque a pesar de que aparenta ser un juego super serio, el jueguito sabe que es, claramente, un jueguito, y tambien quiere que te cagues de risa. Por eso podes hacer la matrix para matar chaboncitos, porque obvio es una fiesta, tipo no hay mucho motivo narrativo para que puedas hacer eso, podes, ya esta. Y no seria un buen juego de tiros, si disparar no se sintiera bien, que obvio esta buenisimo. Es medio primitivo para estándares de hoy en dia, pero pensá que en 2001 tambien salio ... adelantadisimo a su epoca. Es simplemente divertido, las armas en este juego son todas buenisimas, la escopeta tiene ese empuje que tanto me gusta, y la primera vez que usé el rifle, amigo, hasta las peores armas, como el bate de béisbol, son copadas porque podes hacer cosas como esto, mas que nada porque no tenia ni idea de que otra manera pasara esta misión. Max Payne es un clasico, y este año me pude dar a entender el porqué, honestamente si esta la calidad de los juegos de Remedy de hoy en dia, no puedo esperar a ver que hacen para el remake de Max Payne 1 y 2, todavía no apruebe el segundo, pero al menos el primero es como cuando te dan ganas de sentarte a ver una peli que sabes que la vas a pasar bien, y no me voy a cansar de recomendarlo, en especial por la narrativa. Es una pena que recién este año pude apreciar la voz de Shane McCaffrey, que falleció esta misma semana. Que en paz descanses, los remakes definitivamente no van a ser lo mismo sin vos. Resident Evil 4 no es solo un excelente remake, sino que tambien pone tantas cosas copadas arriba de la mesa que podria ser muy facilmente un juego completamente nuevo, y por este argumento, los quiero matar. Sabes los huevos que tenes que tener para querer rehacer uno de los mejores juegos de la historia? Y que te salga mejor? El juego es increíble, realmente es una obra maestra, y al dia de hoy sigo muy sorprendido con la vara de calidad que maneja, mas ahora que salio la expansion. Fue ambicioso, te dio las mejores partes del original, y te dio nuevas que son tremendamente divertidas. Fue intenso, momento en que entra a la acción, momento en el que estoy en el borde del asiento. A mi me gusta jugar de todo, pero fíjense que incluso con los juegos que disfruto a mas no poder, siempre pienso que algo se puede mejorar. La gran diferencia aca, es que posta no puedo imaginarme una mejor manera en la que podrían haber hecho este juego. Cuando haces un remake, este es el nivel de ambición al que tienes que apuntar. Ser tan bueno, que podes tranquilamente reemplazar al juego original. No hay día en que no me den ganas de rejugarlo, de tratar de espirranearlo, de simplemente ir a la galería de tiro, y me da mucha pena que el modo de realidad virtual queda atrapado en la play 5, porque si eso lo ponen en steam, realmente sería la versión definitiva. Así como el Resident Evil 4 original fue uno de mis favoritos por tantos años, estoy feliz de decir que este remake también lo va a hacer. Me causa mucha gracia que genuinamente no soy tan fan de los shooters, pero que gracioso que los 3 primeros juegos de este año no son. Y eso son todos los nominados de este año, pero antes de avanzar al juego del año, quiero desearles unas muy felices fiestas, espero que esten bien, y lo único, gracias por ver este show tan... es una poronga boludo. Sin muchas más palabras, el juego del año es... lo tengo acá adentro, mirá. Mentira, está vacío, Resident Evil 4. Ah, sí, muy bien, muy bien, qué bueno, boludo. Pará, pará, ¿me están diciendo por cucaracha? Aguantá, ¿ah? Que el juego del año en realidad puede ser... Es Dragon Ball Budokai AF. Chau, cuídense. Música 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 ¡Suscríbete!